hay un contrato de carroñero oh, oh, oh! ah, ah, va, tengo que ir ah, ah silencial para atrás vale, trolea U.A.V enemigo activo Identificado grupo objetivo de recompensa Matadlos Cuño Me lo cago Me ha caído aquí U.A.V. de respuesta hostil encima U.A.V. hostil en la zona U.A.V. enemigo encima U.A.V. de respuesta enemigo lanzado U.A.V. de respuesta hostil encima Hay otro en la casa de enfrente Había más gente aquí dentro Hay otro en el tejado Mira, me han tirado una aturdidora Y una gente U.A.V. Me cago de Dios Está aquí en el patio Hay dos Pero ¿qué vida? ¿Dónde ha sido el viento de la zona? Esto debajo La culatazo me tiene que matar Digo Ya que es adecinante de ahí, gachos. Estoy sin chapas. Que quite más dos culatazos que quince. Es alucinante. Me dan de arriba, tío. Qué susto me has dado, tío. Está afuera, está afuera. Están aquí, chavales. Van hacia gasolinera, eh. Aquí hay un enemigo. Es que me han dado de arriba también, tío. Sí, sí, esos otros cuantos. Vale, me están esperando. He tirado el de arriba. Hay más arriba, creo. He tirado el de arriba. Otro de dentro, la casa, la casa, muerto. Hay, hay otro. Tengo dos. Tengo dos. Muerto, me he matao. Hay otro. Tengo dos ahí. V de respuesta, enemigo activo. Vale. Me he subido arriba, estoy rodeado. Estoy contigo, eh. Salta uno, prima. Salta uno aquí a izquierda. ¡Eh! ¡Eh! ¡A muss! Hay otro eh, hay otro Necesito un arma tio, necesito un puto arma Llega un soldado enemigo Madre de dios No tio Vienen los de abajo Vienen los de abajo si, yo había matado a otro Ostias Otro mas, otro mas Tiempo agotado, contrato fallido Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Tenemos que matar a la gente del tirón tio Hasta que nos matemos no para Donde? Nos caen las armas aqui delante tu El castillo nos han caído las armas Hay refuerzo en el camino No se si tengo gente o no Me están disparando desde el castillo Un compañero se redespliega, bien hecho Me están disparando desde el castillo, cuidado Hay gente aqui Hay gente aqui UAV enemigo activo Yo estoy cayendo Vamos macho Esta aqui tio Hostia puta Mira que el militante ese La espalda eh, la espalda eh, chavales Me dan a la gente ¡Muera un guapo aqui! ¡Victorate eso! ¡Más sirve! ¡Oh! UAV enemigo en... UAV enemigo activo Miren he, creo Si dentro había tres tios, eh ¡Muera tia! ¡Acañin! Vale tengo un tio aqui Hay uno en la ventana Muerto ese Cae otro Hay uno en el tejado Hostia es otro aquí He rematado ¿Esto es muerto o no? Sí, tú corre Solo queda uno Ahí dentro ¿Qué cojones? Ahí se lleva algo Guaúbe enemigo encima Un compañero vuelve al combate Buen trabajo No sé, intenta quedar en otro lado A ver si podemos Yo qué sé, tío Guaúbe enemigo activo Mejor que vayáis a la zona segura Ahí ya Intentarme de aquí como sea Respoteo A uno ¿Dónde vais a ir? A verde o qué Yo estoy perdiendo altura Elegir ya Este Tío, elegir ya para tener que ir yo, joder Al muruano luego Mierda que estoy aquí En verde Es que No mur, tío Es que está en otra punta, tío Estoy correteando por tu mapa, tío Sí, yo he caído encima de ti Aquí hay una caja Por abrir Vale Aquí hay un arma Hay gente abajo Hay gente abajo Estoy safe Cubre, muy Hay dos o tres ahí abajo Está cayendo algo Se acabó Ha matado uno Un enemigo desciende sobre la zona Hay otro No, sube, no, sube, sube Ha batido ese Que zorra Ha batido otro Hay otro, hay otro, eh Aquí conmigo hay uno Aquí conmigo hay uno Estoy con vosotros, eh Eh, ha caído uno aquí Eh, me encanta ese ataque Me encanta ese ataque Hay humo aquí Hay gente pegándose por allí Por la zona, eh Así que Dios, me miran de atrás Eh, sube uno ¿Lo habéis dado? Dime que lo habéis dado Sí No Sois 25 Eh, se ha caído Se ha tirado abajo Se ha tirado abajo Se ha tirado abajo Llega un soldado enemigo Dentro hay cosas Ahí hay luz Un enemigo desciende sobre la zona Ha caído un paracaídas Por aquí Eh, uno aquí Con la retaguardia El resurgimiento va a acabar Van a salir cayendo A ver si hay una plaquilla Viene gente de afuera de la zona, eh Se ha tirado abajo Uno ha craqueado Otro ha craqueado Tío Entra, se acerca Te muevo aquí Solicito misión de ataque Objetivo marcado Ataque de mortero en camino No tenemos que movernos Temos que movernos Otro de aquí Toma bordo alguna Yo te puedo dar alguna Tengo gente en el mercado, eh Todos a la zona Segura algo de blindaje Toma un par de chapas Me apuntan, eh En el mercado Pilladas, pilladas No hay bajas No hay bajas Eso me lo tengo más Sin bajas Me podéis dar plaquitas a mí Que voy a cero Ahí hay tío Yo cero también, tío Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Hay un paracaídas Debajo nuestro Vamos, vamos Está andando Crackeado, pero Tenemos que movernos De aquí Uno desde abajo Del mercado ¿Dónde vamos? ¿Ya? Aquí, enfrente A la casa de enfrente, ¿no? Hay minas por abajo, eh Yo estoy arriba De proximidad, enemiga marcada De proximidad, enemiga marcada Desplegando radar No hay un día La cantidad de dinero que tengo No tengo chacón Vamos, por favor Recargar esto Va, justo ¿Tú te sacas una letra, eh, chavales? El resaltamiento está desactivado Esto acaba aquí Vale, aquí abajo hay gente, eh Están en el baño, mira Tenemos que seguir rezando, chavales Aquí nomás Por dónde queréis ir Izquierda Abatido el del monte Fuera Hay más gente, creo, ¿no? Sí, otro Hay otro arriba Abatido el del monte Aquí hay máscara, tú Eh, snipazo, tú Entra, entra, entra Entra aquí, joder Eso intento Rematalo, rematalo, rematalo Ahí arriba Hostias Me han reventado a mí también Me han pegado un snipazo El de arriba de increíble Madre dios A mí otro, tío Tío, buen dios, de verdad Pero ¿dónde han colado esa armada? O sea, hay que reventar los clics ¿Los podéis levantar? Yo no Joder Yo estoy muerto Yo tengo Mierda Tengo que curarme Yo tengo buenas armas Pillarme 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 La zona segura Está lejos de vuestra posición Daos quizás A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver la puerta Pong Yo también, tío De tres placas, eh Tumbao Que tenía encima Lo he tumbado, lo he tumbado, eh Hay que lanzar Humor Tiro uno Arriba, arriba, arriba Arriba Está apuntando abajo Y están arriba, tío Madre mía Tienes tienda atrás Tienes reviviso Sí, sí, tienes mucha pasta Uno, tú Ven, tío, tío, tío Ahí, ahí Tengo tu espalda, Borja ¿Qué hacemos? Eh, nos quedamos en el aire Es un 4x4 Es un 4x4 Está aquí, están aquí Aquí, aquí, Borja ¿Qué hacemos? Lo tengo encima Quedaros uno arriba, si queréis Uno crackeadísimo Yo... Me lo meten a una, ¿vale? Ya vamos, cabrones No Tío, o sea, no puede ser Un abatido Otro, otro, llega otro Hay otro ahí Otro ahí Está sin balas, ¿eh? ¿Dónde, Kone? Ya está Grande ¡Uh! Partidaza, coño Para el chillo Para el chillo Chillo lo he matado Sí No hay tantas balas Sin más Sí